Hoy os vamos a presentar a mi mascota. ¡Vamos! Pues hoy nos acompaña Edna, que nos la hemos traído porque le hacía mucha ilusión aparecer en nuestro canal para que todos conozcáis a una mascota que al parecer lleva ya dos meses en casa. Entonces, bueno, hola Edna y cuéntanos, lo primero, ¿cómo se llama? Se llama Buf. ¿Buf? ¿Quién le puso ese nombre? Yo. Fenomenal. Bueno, pues cuéntanos un poco, queremos saber la vida de Buf en casa. Primero, ¿hace cuánto que lo tienes? Dos meses. ¿Y has tenido ya antes algún otro animal en casa? Sí, una vez tuve una cobaya. Una cobaya también, fenomenal. ¿Tú sabías algo de conejos cuando has tenido a Buf? ¿Has leído algo o ha sido así un poco, llegó de repente y te has ido informando después? Bueno, al principio busqué un poco de información para saber qué tenía que preparar antes de que él llegara. Fenomenal. Pero luego, cuando lo tuve en casa, al principio no sabía muy bien cómo cuidarlo y tuve que buscar más información. Vale. ¿Y te ha parecido fácil o difícil cuidarlo? Fácil. Venga, pues cógelo si quieres y ahí nos lo cuentas para que lo vean bien. Enséñaselo ahí a la cámara para que todos nuestros amigos lo puedan ver. Bueno, cuéntanos, ¿quién le pone de comer y quién le atiende? ¿Qué es lo que come normalmente? Eh, come heno, pero por las noches también le pongo pienso. Fenomenal. Sabes que seguramente que ya has visto en nuestros vídeos que los conejitos fundamentalmente lo que tienen que comer es heno. O sea, lo que más comen, que además veo que lo tienes aquí muy bien montado, es heno. Que tenga siempre un montón de heno a su disposición. Y bueno, aquí también veo que le has puesto un túnel. Que estos túneles, ¿sabes que a los conejos les gusta mucho esconderse? Tú lo has visto en casa, él se esconde por los sitios. Bueno, a veces se pone debajo del radiador. Vale, ellos siempre van a tratar de buscar sitios en los que se sientan seguros y eso es un comportamiento normal en un conejo. Cuando un conejo extraña, siempre va a tratar de buscar algún lugar donde se sienta refugio para estar más protegido. ¿El juega contigo o hace cosas? ¿Qué hace en casa cuando...? Bueno, ¿siempre está en la jaula o sale? No, a veces lo dejo salir por la cocina. Vale, siempre que salga, chicos, mucho cuidado, que esté bien vigilado. Y cuando sale... Déjame que te le cojo yo, que se pone nervioso. Cuando lo sacas por casa, ¿él qué hace? ¿Suele jugar contigo? Es que además tienes una hermana también, ¿verdad? Sí. ¿Y juega con vosotras o no? Sí. Fenomenal. Y bueno, tienes que tener mucho cuidado porque cuando sale en casa tiene que estar muy vigilado porque siempre trastean mucho. Hay una cosa que me preocupa bastante. ¿Cada cuánto limpiáis la jaula? ¿Quién la limpia? La limpio yo, pero me ayuda mi madre. Fenomenal. La jaula hay que limpiarla por completo, por lo menos una vez a la semana. Vamos a quitar esto para que podáis ver bien el interior de la jaula. Venga, Edna, y cuéntanos entonces, cuando ya el conejito está por fuera en casa, ¿qué hacéis? ¿Cómo jugáis? ¿Él juega contigo o te busca? ¿Qué hace? Sí. Jugamos a perseguirnos. He pegado unos saltos enormes. A veces también viene y se me pone la falda y le gusta un montón que le acaricie. Muy bien. ¿Él siempre te persigue o prefiere estar solo? Bueno, a veces también le gusta estar solo. Ajá. Venga, hay otra cosa importante. ¿Quién se encarga de la alimentación? ¿Quién le da de comer normalmente? Yo. Venga, ¿y cómo lo haces? Dinos en el día cómo le pones las cosas que come y lo que más le gusta comer. Le gusta un montón el heno. Ajá. Y así que procuro que siempre tenga bastante. Tú esto, mira, esta parte de la jaula de los conejos, que es precisamente para poner el heno, esta rejilla, siempre debe estar completa y siempre llena. Porque para los conejos, me habrás oído millones de veces, que es súper importante comer heno. El heno es lo que le desgasta los dientes. Cuéntanos, ¿qué más cosas le pones de comer? ¿Qué más le gusta? Y luego por la noche también le pongo esto, que es lo que come desde que lo compramos. Fenomenal, que es un pienso especial para cuando son cachorritos. Está muy bien porque los conejos comen diferente cuando son cachorros y cuando son adultos. Entonces, también tendrás que saber que cuando tienen menos de seis meses, tienen que comer un pienso especial para cuando son pequeñitos y luego ya pasa a un pienso de adulto. A partir de los seis o doce meses, en función de las razas, ya pasan a piensos de cuando son más mayores. ¿Y algo de verdura le das también? Sí, también le doy cuando cocinamos las hojas de la zanahoria. Ah, fenomenal. Esas les encantan, seguro. Sí, sí, sí. Eso a todos los conejos se les puede dar muy bien como chuches. Yo aprovecho aquí para deciros que mucho cuidado con la comida casera, pero sí que es verdad que todo lo que es hoja verde, las hojas de las verduras, por lo general todos los canónigos y todas estas verduras que son hoja verde, con excepción de la lechuga, pero todo lo que es hoja verde le suele gustar mucho. Y bueno, ¿algo más de Buf? Sí. Yo al principio quería un perro, desde toda la vida que me gustan los perros, pero al final pensamos que era mejor para todos que adoptásemos un conejito. Pero hoy en día, ¿qué piensas sobre tener un conejo y tener un perro? Es muy diferente, pero yo creo que al final me gusta más tener un conejito. ¿Y qué diferencia ves entre tener un perro y tener un conejo? La principal es que es más pequeñito y que no necesita tanto espacio. Luego los perros también se tienen que sacar a pasear. Y eso ocupa bastante tiempo. Luego, como también tenemos que ir al cole, el perro no se puede quedar tanto tiempo solo. Y el conejito, como tiene su jaula y tal, se puede quedar solito. Fenomenal. Así que cuando vais al cole lo dejáis en la jaula ahí tranquilo y ya se queda él. Pues me parece una estupenda elección porque yo creo que también para vosotros y para vuestra familia, ahora mismo es mejor tener un conejo que tener un perrito. Yo creo que habéis hecho muy bien. Otra cosa importante, ¿le sacas a veces a la calle o no? No. ¿No sale? Pues mira, te diré que, bueno, es pequeñito todavía, pero sí que le puedes sacar. De hecho, puedes cogerle un arnés, que hay arneses preparados especiales para pasear con los conejos. Y siempre y cuando, pues en un lugar que sea tranquilo y que no haya otros perros que le puedan agredir, pues le puedes sacar al campito, siempre y cuando no haya un fumigado y demás, para que él pasee. Y es muy bueno que le dé el aire y que, pues como estamos aquí ahora en este ambiente de casa, pues que le dé el sol. Aunque creo que sí, tenéis una terraza, ¿verdad? En casa y verás que a ellos a veces sale el sol y les encanta tumbarse ahí y ponerse al sol. Así que lo puedes sacar también, que sepas que, aunque no es estrictamente necesario sacarle a la calle, le va muy bien que le saques a la calle, pero siempre con un arnés. Vale. Vale.